El camina despacito, que las prisas no son buenas Es llorando doradita, con cuidado la chaqueta Luego pasamos las calles donde los chavales juegan El tanque quiso ser niño, pero le pilló la guerra Soldadito marinero, todos pintan una siena De esas que dicen te quiero, si ven la cartera llena Escogiste a la más guapa, que a la menos buena Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta ¡Tonado! ¡Tonado! ¡Quinio! ¡Ponado! 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 La verdad no fue difícil cuando conocía Murrayela Que tenía los ojos verdes un negocio entre la fiesta Hay que ver que en putería no te arribas a una buena Soldadito marinero, una sirena De esas que dicen te quiero, sirven la cárcel de la piedra Es un poquicia la más guapa y a la menos buena Si saben cómo ha venido, te ha cogido la tormenta Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo ¡Y chao, qué bonito!